Más información www.máscara.com Gracias. 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 Chau. Ya estamos esperando el único baño para que acabe Sandra. Mira la fila hasta atrás. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí dentro? ¡Sandra, allá! ¡No, no esa fila! ¡Oh Dios mío! ¡Tóquenle! ¡Vamos a vestir su tiempo! ¡Ya acabó! Ahí están los dos, ¿ahí? ¿Dónde está ese güey? Se nos calzó el caballo. ¿Por el diablo? No. ¡Vamos, Chanka! Ahí está. Ok. El que llega el último paga las chalas. Mi mamá. El que llega el primero. No lo hagas. 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 Una. Dos. Un saludo. Eso está sobre todo. No lo hagas. ¡Vamos, Chanka! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.